¿Por qué no hablamos más sobre el poder del interés compuesto? Quédate para descubrir cómo puede hacerte millonario. Imagínate esto. Eres el dueño de tu destino financiero. Tienes un préstamo para el coche, y cada mes, tú eres quien lo financia. Tienes el control. Pero recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, hablemos de números. Si reinviertes tus ganancias de forma constante durante 10 años, sin tocar un solo centavo, puedes obtener un rendimiento anual del 44%. Piénsalo. Un crecimiento del 44% cada año, acumulándose durante una década. No se trata de ganancias rápidas. Se trata de persistencia, de reinvertir y de dejar que la magia del interés compuesto haga su trabajo. Sí, requiere tiempo y dedicación, pero los millonarios se forjan jugando a largo plazo. Entonces, ¿estás listo para comprometerte con tu futuro financiero? Convirtamos esos sueños en realidad. Recuerda que el camino hacia los millones comienza con un solo paso. Da ese paso hoy. ¿Quién sabe dónde estarás dentro de 10 años? Sigue luchando, sigue soñando y sigue invirtiendo.